Espero que tenga, yo que se, llamarada o... Que voy a tener una Pokeball a este cuela Y vamos a empezar a meter turbo porque este no me ha atacado No, parece que no tiene... Tirale otro poder oculto No, porque lo acabas de capturar con una puta Pokeball Creo que luego aprenda yo que sea menos un lanzallamas o algo Una cuchillada o algo así Pero bueno, vamos a ir a la tercera prueba Que es la prueba, bueno, más adelante De hecho, no, tengo que ir a la playa Kantai a por el Pokémon gratis Y luego en el túnel de ahí puedo capturar otro Y otro al salir del túnel O sea que se van a venir tres Pokémon más en un lapso de 5 o 10 minutos Voy a volver a la playa Kantai Si me dejan rápido voy a soltar, vale A ver Joder Y no sé cuál tengo de primero, no sé si está debilitado De duran macho, bueno Aceptable esto Vamos a meter el disparo al lodo porque es veneno creo Veneno puro, sí Y al pozo Vamos a ir directamente a la playa Kantai A recoger nuestro Pokémon gratuito Que espero que sea bueno también Por aquí a la izquierda del todo estaba Justo aquí Un Raticate No, no me jodas No lo podría... Bueno, sí, en este caso sí que podría Re-re-re-re-re-ro-learlo No sé cómo... Guau, no se he pronunciado eso Porque si al primero es uno no permitido Como te da hasta tres Solo que tendría que coger hasta cincuenta No me enseñas Pero bueno, podría pillar el siguiente Y es un Fluffy Recordad que en el intento de... De esto, de... Lock que hice el primero Que se me fue la luz y no pude grabar Empecé con un Marip Que era justamente Yae Y tuve que reiniciar el lock Porque se me fue la luz Pues ahora lo conseguimos un puto Fluffy Que tenía hecho ganas del Marip Pues ahora, Fluffy No me voy a quedar sin mi Enfaros En este... Otro posible Mega Pero demasiadas Mega Piedras Me hacen falta Quiero ver los datos Menudo arsenal de Pokémon Electro Y como llevas Tengo a Luxio Hostia, objeto hierba mental Ahora miro a ver qué hace eso Tengo a Luxio A Fluffy A Jolteon A Electribeer Joder, tengo ya bastantes Y de tipo Fugo Tengo todos los iniciales que existen Así que Vamos a ver si le sale con su Mega Con Pro Pantene Estaría guapísimo que me saliera A ver Hierba mental A ver qué objeto lleva El Pokémon que la lleva Se libera del efecto de movimientos Que restringen sus acciones Solo puede usarse una vez Vale, habilidad más Potencia de ataque especial Si un Pokémon aliado Tiene habilidad más o menos Poto agua Por especial, vale Por fin un ataque que puedo utilizar Ataca con columnas de agua Combinado con el... Con voto fuego Crea un arco iris Y aumenta su potencia No tengo voto fuego Así que bueno Al menos es un ataque de potencia 80 de agua Y de especial O sea que está bien Y clavo cañón 20 lanzacenas puas Que llevan 2 a 5 veces El ataque de Cloister Vale, bueno Tiene un ataque bueno Y los demás un poco Una puta mierda Pero está bien Es utilizable Por cierto, el... El Jupa ese que me salió En el ataque O sea, en el... En el combate doble Al principio Creo que iba acompañado De un Genesec Luego lo veremos en... En el resumen de YouTube Y está por aquí Salva otra vez ¿Qué pasa, loco? A ver, es que entre los discos Las tablas Los CDs Fácil hace ese lío Yo que sé, tío Yo... De hecho, como digo siempre Me he saltado 5 generaciones O sea que lo de las tablas Los discos o lo que sea Lo sé Porque lo sé Pero vamos No debería ni saberlo Vale, lo vamos a añadir A la caja Lo... Lo... Hierba mental La vamos a introducir La bolsa Lo vamos a añadir A la caja Y lo utilizaremos O sea, lo entrenaremos Fuera de cámaras Vale, y vamos a hacer Lo siguiente Que es capturar Los 2 Pokémon Que me quedan En la siguiente zona Ahora Es que en esta zona Vamos a capturar Muy de seguido Muchos Pokémon Llevamos al Charizard Llevamos al Fluffy Hemos capturado en este capítulo También a Venonat Bueno, capítulo En este stream A Venonat Y a Zubat Porque capítulo De YouTube Seguro que ya llevo 3 o así En este stream Y vamos a capturar En esta ruta 6 Ya no Pero En la siguiente En el túnel Que está No en la avenida Royal Sino al fondo Vale, vamos a pillar esto Y voy a curar Por si acaso Antes de ir A lo del combate Royal Que si me focusean Me pueden puto matar Que creo que es lo que toca ahora Reza porque en la aventura No te salgan muchos ataques Tierra porque entre los fuego Y los eléctricos Celita Celita, telita O sea De fuegos tengo al Charizard Bueno, Charizard es inmune Porque polador Pero tengo 3 iniciales de fuego Tengo 4 eléctricos Y creo que tenía por ahí Otro Pokémon También débil a Débil a A ataques de tipo tierra Tengo un montón de debilidad A tipo tierra Creo que había algún objeto De alguna domi Pero todos los objetos Que me está dejando Ahí está Todos los objetos Que me está dejando Y todas las domis Luego cuando tenga que entrenar Fuera de cámaras Los miraré Miraré con detenimiento A la zona Si lo pillaré Vamos a capturar Antes de hacer Nada de la historia Vamos a capturar En... No, la ruta 7 Es la de la prueba En serio No... Ah, vale Yo lo que decía es Se puede capturar En la ruta 7 Y en el túnel Pero el túnel está cerrado Así que vamos a ir primero A hacer Creo que era obligatorio Antes de ir a la segunda prueba Que está justo ahí En la ruta 7 Vamos a hacer Lo de El evento este Había que hacerlo Obligatoriamente creo Si, ahí está el Gladio Tenemos que hablar con él Pero antes Como va a ser un Battle Royale Y me pueden focusear Todos a mí Vamos a elegir Muy bien El primer Pokémon Y creo que A riesgo de que Se me pase De nivel Va a ser Luxio Porque así le meto Doble intimidación A todos Y va a estar Eso De puta madre Lo mal son los ataques Que tiene Pero tiene el El ultramovimiento Z este O como se llame Así que Podría Wansotear a uno Yo creo Se viene el Pokémon Fortnite Se viene el Pokémon PUBG Se viene El La muerte Hostias Ultra Joder Vale Se viene A muerte Vamos a ver Si tengo Rotombola De mierda He vuelto Sigo viva Sigues viva De hecho Te sacaste Bastante El coño Por no decir La polla En un combate Doble Antes con Luna Luna se Wansotea Uno Y tú Wansoteaste Al otro Los que pone Reclamo Vale Y vamos a hacer Genial Vamos a hacer El evento Este de mierda En el que me van a focusear Todos Se me va a morir Tek Y la voy a liar Y no se nota nada Que es el Kukui Pero bueno Si pero tiene un miedo De esa carta Que no veas Joder Además Sueño con putos Rayo y hielos Y eso que fue Rayo burla Pero bueno Vale Vamos a pasar Todo esto Rápidamente Se me está jodiendo La voz De tanto Que estoy puto Rascando Como siempre Voy a quitar el turbo El voz De los espectadores Se palpan en el ambiente Soy una geografa Peluda rosa Es verdad Que Jin Es Fluffy La antigua Jae Del otro Loc Que se me fue La luz Es ahora Jin Vale Glali Hielo Fantasma Igual que Frostlass No Creo que era Hielo Siniestro Haunter Fantasma Veneno O sea Que He abierto Mal Porque solo Tengo ataques Tipo lucha No Tenía cabeza Zzen O sea Que puedo matar Al Haunter Hielo puro El glali Hielo puro Ok Y silvali Es Depende de De la Del disco Vale voy a guansotear Al que Al glali O a silvali A ver yo soy eléctrico ¿Cuál me puedo escoger? Hielo puro No Silvali no se lo que es Y Haunter Me voy a guansotear Al silvali Protección He elegido He elegido De puta madre No guansotear Al glali Persecución A mi no Vale Haunter ¿Se lo carga? No Colmillo ignio ¿A quién? A mi no Hijo de puta Al glali O sea Tiene colmillo ignio Y en vez de utilizárselo Al glali Silvali va a comer Polla Va a comer Polla Pero vamos Será imaginado Por el color De la cresta O psíquico No sé Lo que sé Es que mi ataque Tipo lucha Es muy efectivo O sea Que le voy a meter Todo el turbo Y se va a ir De guansotear Al pozo Su puta madre Vale Puedo hacer Un roca veloz Para terminar De matar al silvali O puedo Ir debilitando Puedo guansotear Al Haunter Con un cabezazo zen Ahora Ahora Tal cual Tal cual Tengo que hacer Un comando Cada vez que utilice El puto superataque Tío Vale Creo que voy a matar Al Haunter Porque el silvali Voy a matar al Haunter Venga Placaje En serio Placaje a estas alturas Colmillo ignio Áscelo al glali No a mi Gracias Para lo que vas a quitar Bueno Es que les he bajado El ataque a todos Pero bueno Ahora tú te vas al pozo Con mi cabezazo zen Super eficaz Voy a tener que hacer yo el carrito Esto es un battle royale Y me voy a cargar yo A los otros 99 Mordisco Vale Bueno Me ha ayudado un poco Está bien Y ahora me quedo a solas Contra el First last Este o como se llame Se acabó el combate ¿Por qué? Habré ganado yo Digo yo ¿no? ¿Por qué se ha acabado el combate? No entiendo muy bien esto Al siguiente turno Me lo iba a guansotear Con un ataque tipo lucha Así que He ganado yo ¿no? Vale Este es el líder De la siguiente prueba En la cual Quizá quede como un retrasado mental Porque es de memoria Y yo estoy ahora Hecho una puta mierda Para tener memoria Pero bueno Vamos a soldar esto rápido Tengo que haber ganado yo 100% Porque si no me voy a cargar En su puta madre Y no sé si he ganado Pero bueno Vale Que le follen a la charla esta Ok Debería haber ganado yo No sé si por aquí Habrá algún objeto Alguna mierda No recuerdo bien O si hablando Hablaré con todos En el PC fuera de cámaras Mira Hablaré Aunque no me sirven para nada Ya las domis Hablaré con todos En el PC fuera de cámaras Para ver si me dan algo Pero a mi lo que me interesa Es hacer la siguiente prueba Y en la ruta 7 Puedo Bueno antes Voy a ir a curarme En la ruta 7 Puedo capturar Y cuando termine la prueba Porque antes de que empiece la prueba Hay unas hierbas Y puedo capturar Luego dentro de la prueba Creo que puedo capturar otro Porque cambia de ruta Y luego Al salir de la prueba En el túnel Puedo capturar otro Y al salir del túnel Al atravesarlo del todo Puedo capturar otro O sea que vamos a tener Como 9 capturas En este capítulo Porque son todas zonas diferentes Así que ¿Está saliendo en mi teléfono? Sí Pero lo va a coger Su puta madre Porque siempre me llaman Cuando estoy en stream Es la 12 de aves que me llaman Y antes me han pillado Bueno La prueba de ahora Es fácil de acordarse Sí Lo único que Yo tengo el retrasito mental Y cuando estoy en stream Siempre estoy Con el cerebro Hecho mierda Así que No sé yo si Lo haré bien De hecho Me debería preparar el equipo Se supone que es una prueba Con Marwax Alola Con fuego Y fantasma Pero es un puto random Debería quitar al tech Que lo tengo muy subido Voy a abrir con War Que tiene chupavidas Y a la mar Le puedo Puedo tanquear un poco Vale Entonces Se me olvidó comprobar 100% Si la cajuna Era nivel 28 Pero me sonaba un montón Que sí Debería haberlo mirado Antes de Antes del capítulo Vale Vamos a ir directamente Debería ir al supermercado A mirar todas esas cosillas Y demás Pero vamos a ir directamente A la ruta 7 Vale Esto es lo del capitán Ahí está La que no me deja pasar Y aquí había algo No recuerdo esto Vale De hecho aquí podría Pes Espera A ver Ruta 7 Ruta 7 Entonces podría pescar A la derecha Y aquí Es área volcánica O sea que puedo Pescar en la ruta 7 Capturar en el área volcánica Y cuando entre Puedo capturar Otros What the fuck ¿Cómo se baja aquí? Vale Pues se va a venir ¿Cómo se baja aquí? Estoy retrasado mental Aquí Aquí hay un No Vale Pues se viene el siguiente Pokémon Que puedo capturar Puedo capturar 25.000 En esta zona Pero antes A ver Si tengo Rotombola No tengo una puta mierda El siguiente Pokémon es No pican El siguiente Pokémon es Yo siempre pierdo Todos los Battle Royales Yo parece O sea Yo nunca he He jugado más Del obligatorio Así que El siguiente Pokémon es Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!